Observa estas imágenes, ¿ves cómo cambia sus rasgos faciales? Esta hermosa mujer no estuvo en una sesión de fotos, solo bastó una de ellas y con la IA en pocos segundos cambia sus expresiones faciales. Estos cambios los puedes hacer con fotos reales o imágenes de IA. Ah, no es necesario ser un experto en la edición de imágenes, es más, te sorprenderás lo básico que es. Antes de comenzar, en este video te presentaré dos métodos. Al finalizar, te invito a dejarme tus comentarios indicando cuál sería el mejor. Empezamos con la primera, voy a utilizar Focus Collab. Esta IA es totalmente gratis y puedes usarla ilimitadamente. En videos anteriores te explico paso a paso cómo usarlo. Ahora voy a centrarme en la generación de las expresiones faciales. El enlace de la IA lo encontrarás en la descripción. Estando en esta ventana iniciamos, pero si no sabes cómo llegué hasta aquí, en la parte final te explico cómo hacerlo. Hacemos clic sobre controles avanzados. Aquí nos va a mostrar unas opciones en el lado derecho. Seguidamente seleccionamos el tamaño de tu imagen. Lo voy a dejar tal como está. En estilo vamos a cambiar por Focus Fotografía. De esta forma vamos a hacer que nuestras imágenes sean más realistas. Seguidamente nos vamos a ir a avanzado. En esta opción vamos a aumentar la nitidez de la imagen. Para esto lo voy a poner a un nivel de 16. Regresamos a configuración y en la parte de abajo podemos incrementar la cantidad de números de imágenes que deseamos crear. Pero en este caso lo voy a dejar tal como está. A mayor imágenes mayor el tiempo de espera. Seguidamente seleccionamos Input Image. Aquí nos muestra estas opciones. Hacemos clic sobre Imagen Prom. En la parte de abajo seleccionamos controles avanzados. Y nos muestran estas opciones. Subimos la imagen, presionamos sobre esta opción. Una vez cargado a esta imagen vamos a cambiarle su expresión facial. Para ello vamos a seleccionar Faces Wap. Aquí en la parte de arriba vamos a añadir un Prom. Pero el Prom que escribimos debe ser en el idioma inglés. Para ello voy a utilizar el traductor de Google. Pero antes voy a describir algunas características. Una vez que ya lo tienes, te vas al traductor y escribes. En este caso estoy poniendo Mujer Sonriendo con cabello corto. Porque tiene cabello corto. Y el cabello es de color verde. Ya está traducido en inglés. Presionamos el botón Copiar. Y pegamos el Prom. Seguidamente presionamos el botón Generar. Esperamos los resultados. Después de un tiempo de espera, estos son nuestros resultados. Para cambiar a otra expresión facial. Lo que tienes que hacer es nuevamente irte al traductor de Google. Y aquí modificas el Prom de acuerdo al gesto que tú desees. En este caso lo voy a poner enojado. Nuevamente copio y continuamos realizando el mismo procedimiento. Antes de presionar el botón Generar, no te olvides de descargar la imagen. Presiono sobre esta opción. Y Guardar. Una vez hecho todo esto, ahora sí presionamos el botón Generar. Y de esta forma puedes cambiar las expresiones faciales de tus imágenes, fotos o cualquier rostro. Ahora pasamos al segundo método. Ingresamos a la plataforma eifoto. El enlace también lo encontrarás en la descripción. Esta guía es sorprendente. Porque es 100% dedicado al cambio de expresiones faciales. Y lo mejor de todo es que aún es gratis. Espero que lo siga haciendo. Estando en la página, lo primero que debes hacer es acceder con una de estas cuentas. Voy a hacerlo con la cuenta de Google. Una vez que ingresaste con la IA, puedes realizar lo siguiente. Cambiar la dirección de los ojos. Volverse invisible para los sistemas de reconocimiento facial. Generar una sonrisa. Cambiar de género. La edad. Entre otras opciones más. Empezamos a utilizarlo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es subir la imagen. Nos ubicamos en esta parte y hacemos clic sobre Browse. Una vez cargada la imagen, se ubica en este lugar. Y en el lado izquierdo tenemos todas las herramientas. La primera herramienta es mirada al pájaro. Esta opción consiste en que la mirada de la persona va a cambiar en dirección donde se encuentra el pájaro. Empiezo a moverlo un poco. Y como puedes apreciar, la mirada cambió. Voy a moverlo un poco más hacia abajo. Y vamos a ver cómo cambia la mirada. Está mirando un poco hacia el lado izquierdo. Esta vez lo voy a deslizar hacia arriba. Wow, en este caso la imagen se ha deformado. Se ve horrible, ¿verdad? Vamos a moverlo más hacia la derecha. Y la mirada está hacia el labio. A la vez, cada vez que hay un cambio, vas a observar que le aparecen arrugas alrededor de los ojos. Esto va a ocurrir dándole mayor originalidad a la imagen, como puedes apreciar en estos momentos. Te sugiero cada vez que hagas un movimiento, hazlo de forma leve. Así no se deformará la imagen. También no hagas uso excesivo del movimiento porque puede deformar el rostro. Una vez que tienes la imagen de acuerdo a tus necesidades, ahora vamos a descargarlo. Para ello, hago clic sobre este botón y luego vamos a guardarlo en el lugar que nosotros deseamos. Pasamos a la segunda herramienta, Anonimizar. Esta opción nos permite cambiar el rostro para que ningún sistema de reconocimiento facial pueda identificarnos. Por ejemplo, voy a hacer clic sobre esta opción. Aquí ha cambiado un poco el rostro. Ahora hago clic sobre este y ha cambiado un poco. Y así sucesivamente podemos cambiar el rostro de acuerdo a nuestras necesidades. Como mencioné, de esta forma vas a hacer que ningún sistema de reconocimiento facial pueda identificarlo. Pasamos a la herramienta sonrisa. Presiono sobre él. Antes de asignar algún cambio en esta herramienta, lo primero que voy a hacer es resetear todos los cambios realizados en esta imagen. Presionar el botón, como pudiste observar, ha regresado a la imagen original. Seguidamente, nuevamente seleccionamos la herramienta Smile y en esta barra deslizante vamos a asignar la emoción de la sonrisa. Empiezo a moverlo un poquito y aquí puedes observar que el cambio se ha generado. Pero si quieres una sonrisa más pronunciada, entonces vamos a deslizarlo un poco más. Y de esta forma podemos asignar una sonrisa a nuestra imagen. Pasamos a la otra herramienta que es de emociones. Presiono sobre esta opción y aquí podemos ver todas las emociones que se muestran. Desde asustado, sorprendido, feliz, disgustado y a la vez molesto. Pero antes de hacer algún cambio, recuerda siempre de resetear todos los cambios realizados anteriormente. Voy a resetear y nuevamente me voy a ir a esta herramienta. Ahora voy a hacer clic sobre la opción de felicidad. Presiono sobre él y este es el cambio que se ha asignado. Aunque en realidad este cambio no me está gustando mucho. Pero voy a cambiar por otra emoción, voy a resetear la emoción y voy a cambiar por la emoción como si estuviera molesta. Esta opción es un poquito mejor, se ha dado un cambio más adecuado. Ahora vamos a pasar a la otra herramienta de género. Presiono sobre esta opción y aquí me muestran nuevamente dos opciones. Uno que sea más masculino o quizás un poco más femenino. Para esto lo primero que vamos a hacer es resetear todos los cambios realizados. Presiono sobre esta opción y nuevamente me voy a esta herramienta. Y aquí voy a deslizar un poco para que sea más masculino. Y este es el cambio asignado. Como puedes apreciar, sí hubo cambio en el rostro dándole un aspecto más masculino. Y si lo aumento un poco más, vamos a ver el cambio. Los rasgos que se han dado son un poco más varonil. Y si queremos un rasgo más femenino, deslizamos hacia este lado. Bueno, le ha dado más maquillaje a la imagen o al rostro. Ahora nos vamos a ir a la última herramienta de edad. Pero antes debemos resetear todos los cambios y nos vamos a la herramienta de edad. Aquí tenemos la misma barra deslizante donde podemos hacer algunos cambios. Si lo muevo hacia el lado izquierdo, estoy rejuveneciendo esta imagen. Y si lo muevo hacia el lado derecho, vamos a hacer que envejezca un poquito más. ¿Qué te parece la plataforma? Tiene diferentes herramientas que nos ayudan en el cambio de gestos faciales. No estoy diciendo que es muy buena, pero funciona bien en la mayoría de los casos. Y también depende de tu imagen de entrada. Siempre dale tiempo para personalizar la imagen y luego obtendrás un mejor resultado. Ahora te invito a que realices tu comentario de qué método te pareció mejor. Y en caso que aprendiste algo nuevo o te pareció interesante, apóyame con un me gusta. Y también suscríbete al canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Estando en la plataforma, lo que vamos a hacer es presionar sobre el botón conectar. Una vez conectado, ahora vamos a presionar este botón. Aquí te aparece un mensaje y presionamos ejecutar de todos modos. Esperamos a que cargue. Este proceso demora un tiempo dependiendo de la velocidad de tu internet. Una vez que llegue al 100% te va a aparecer un enlace. Bajamos y hacemos clic sobre esta opción. Presionamos y nos muestra esta ventana de Focus Collab. Ahora podemos utilizar Focus Collab. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!